Hola queridos seguidores de mi canal de youtube en este vídeo yo voy a estar preparando un delicioso arroz chaufa pero voy a estar utilizando en vez de arroz la quinoa vamos a utilizar una taza de tinua sal y pimienta al gusto voy a estar agregándole un poquito de bacon este es el que yo voy a utilizar aquí tenemos este pechuga de pollo 100 200 gramos dependiendo qué cantidad vayan a hacer tenemos tres huevos con los cuales vamos a preparar una tortilla aquí tengo una cucharadita de este de concentrado de pollo para cocinar la quinoa más o menos es como medio pimiento el cual lo vamos a aplicar en cuadritos la cebollita china acá tengo un atado y esta es la que yo voy a utilizar esta cebollita china es orgánica también vamos a utilizar salsa de ostión salsa de soya el sillao un poquito de aceite de ajonjolí y un buen aceite yo voy a estar utilizando aceite de oliva el que es para cocinar lo primero que tenemos que hacer es preparar la quinoa la quinoa que yo voy a utilizar en esta ocasión es orgánica es un producto peruano miren ve es un producto kosher y la recomendación que dicen para que tenga todo el sabor de mi país lo que tenemos que hacer es tostarla un poquito acá dice por cada taza de quinoa que usted vaya a cocinar utilizar utilice dos tazas de agua o sino caldo como yo no tengo el caldo es por eso que voy a agregarle la cucharadita del concentrado o si no simplemente lo hacen con agua si no les gusta utilizar esto ok vamos a tostar la quinoa una taza rinde bastante por lo menos como para cuatro o cinco personas aquí dice mi bebé producto peruano ponemos la sartén a calentar ahí a fuego mediano vamos a agregarle la quinoa y la vamos a tostar por lo menos en tostarlo son como unos cinco minutos vamos a ir moviendo para que no se nos queme mientras la quinoa se va tostando lo que voy a hacer yo es picar el pollo picar el tocino también tener listo este la tortilla de huevo para empezar la preparación de esta deliciosa este arroz chaufa pero hecho con quinoa aparte en esta ollita vamos a agregarle las dos tazas de agua donde donde midieron la quinoa utilizan esa misma taza para una taza de quinoa dos tazas de agua y si están utilizando caldo perfecto pero como no vamos a agregarle el concentrado de pollo este concentrado de pollo es como si ustedes utilizarán el el caldo nor o el magui se utilizan el caldo magui solamente sería media tabletita vamos a esperar que se vaya calentando esto y vamos aquí tostando nuestra quinoa tiene este en este lado aquí lo estamos haciendo escucha cuando empieza a ir a reventar tenga cuidado que no se le pase de marrón que se tueste así ligerito ya la quinoa está tostada cinco minutos tiene que estar moviendo constantemente porque si no empieza con ese bien marroncita el agua o el caldito ya va a empezar a hervir vamos a agregarle aquí la la quinoa movemos miren ve cómo está hirviendo se nota ahí lo que vamos a hacer ahora es le vamos a bajar el fuego a fuego suave y la vamos a dejar que se cocine 15 minutos ahí debajo la tapó y 15 minutos contamos ok apenas van 10 minutos con la quinoa miren ve ya se evaporó el agua faltan 5 ahí a fuego suavecito la vamos a dejar que se cocine ya se cumplieron los 15 minutos apagamos la llama del fuego y lo dejamos ahí unos 3 4 minutos recientes tapamos y ya podemos este con el la cuchara este removerlo he puesto una sartén a calentar le vamos a agregar un poquito de aceite porque este bacon de pavo no tiene grasa para que no se pegue en la sartén y nos borramos un poquito pueden utilizar bacon de pavo de o si no este este jamón o también hot dog no necesariamente tiene que ser lo que yo les estoy diciendo el arroz agua se va muy bien con el hot dog también y con el jamón compran un pedazo y le dicen que no se lo rebanen lo compran entero será pues 100 gramos me imagino no y lo pican aquí en cuadritos vamos a dorar esto aquí vamos a hacer la tortilla o hot dog o jamón que estén utilizando miren ve ya se esta dorando lo que yo hago es apagar la cocina y con el calor de la sartén se sigue dorando un poquito mas ya esta picada el pollo aproximadamente es ya lo pesé tiene como 500 gramos de en el peso de pechuga la he picado asi en cuadritos bien pequeños este es el pollo del vivero no es el pollo de la pechuga del supermercado es mas rica su carne vamos a agregarle un poquito de pimienta un poquito de sal recuerden que esto lleva sillao esta es la sal rosada esta sal es muy saludable no sala mucho un poquito y una pizquita de cominos mezclamos y ya tenemos listo una pizquita ahí lo vamos a mezclar con una cuchara con sus manos como lo voy a hacer yo vamos a poner a calentar el aceite siempre cuando hagamos este arroz chaufa tenemos que tener todo listo porque esto es bien rapido la sartén esta caliente no demasiado un poquito de aceite el huevo estan batido vamos a usar la tortilla ya ahora si está lista lo que vamos a hacer es ponerla en un plato y la picamos voy a poner mi sartén a calentar donde voy a hacer el arroz chau y esto solamente así nomás lo puedes picar ya que dejamos descansar la quimbra unos 3-5 minutos ahora la vamos a miren ve como queda como si fuera este arrocito no, mejor así caliente la dejo porque si va a ser para ensalada eso si si la van a utilizar en ensalada tienen que ponerla ahí en un tazón para que se enfríe pero como esto es un plato caliente la vamos a dejar ahí mismo ya la sartén está bien caliente ojalá que no empiece a humear aquí y suena la alarma vamos a agregarle un poquito de aceite vamos a poner aquí a freír el pollo como estamos utilizando carne de pollo parte de la pechuga esta es de cocimiento más rápido vamos a ir moviendo la carne para que se vaya dorando parejito ahora le vamos a agregar una buena cucharada de kion rallado el kion es el ginger así seguimos mezclando vamos a seguir dándole vuelta yo ahí ay 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 bueno ahora vamos a agregarle una buena cucharada de ajos ajos molidos que le va muy bien a esta preparación movemos otra vez mezclamos seguimos friendo cuando ya la carne casi está vamos a agregarle la parte verde de la cebollita china vamos a agregarle una buena cucharada de la salsa de ostión todo depende también que cantidad de kion quieran ustedes preparar vamos a agregarle el bacon que está bien tostadito seguimos uniendo todo aquí vamos a agregarle unas dos o tres cucharaditas de aceite de ajonjolí no mucho porque el aceite de ajonjolí es muy oloroso agregamos el pimiento que está picado en cuadritos seguimos friendo como esto se hace a fuego bien alto la el cocimiento es bien rápido vamos agregándoles en este momento la quinoa y seguimos mezclando una taza de quinoa este alcanza para tres personas esta preparación bien servido bueno ya que le agregamos la quinoa aquí según veo dependiendo como se sirvan pueden ser hasta tres pociones si no comen tanto solamente para y también puede alcanzar para cuatro personas vamos a ir agregándole el chillao todos los condimentos que es al gusto de cada persona como siempre les digo ahí probamos si le si está bien si le hace falta sal o algo vamos friendo esto es un poco más ahora al último solamente queda agregarle el huevito la tortilla mezclamos y ya podemos servir la verdad que lo acabo de probar y esto está bien 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 delicioso a mi me gusta harta cebollita china porque la cebollita china es muy saludable mezclamos y servimos ok bueno pues queridos seguidores y así es como queda terminado el plato la quinoa que estoy utilizando es bien marroncita vieron que apenas eché un aproximado de unas 3 4 cucharadas de sillao y ese es suficiente para esta preparación en realidad sirviéndolo pueden alcanzar para dos o tres personas dependiendo que cantidad vayan a servir se los recomiendo preparan a sus casas ya me dejarán en sus comentarios si lo hicieron y que tal les pareció entonces yo ya me despido y conmigo serán hasta el próximo video bye bye cuando tú utilices la cebollita china la parte que tiene la raíz la corta como de dos centímetros y la puedes poner aquí en una maceta y en dos o tres días vas a ver cómo empiezan van a brotar toditas eso es lo que yo he utilizado hoy día unas cebollitas chinas ahí las más delgaditas son las que salieron aquí son orgánicas porque van en tu propia casa no las boten también pueden hacer eso con el apio con las raíces de la zanahoria y les brotan